¡Uhh! ¿Está grabando ya? ¡Madre mía, qué pelos! ¡Oh! ¡Qué mal esta cámara! ¡Está muy mal enfocada, wey! Ver, ver, ver... Bueno, me voy a ponerlo así. Yo creo que sí. A ver. Bueno, a ver, chicos, ¿qué tal estáis? ¡Ay! Yo estoy... ¡Muy bien! Esto es donde grabo, o sea... Bueno, ya a ver... ¡Uhh! Bueno, da igual, a ver. Game patrocina este vídeo. Es broma, no lo patrocina nadie. Nada, pues qué bien, ¿qué tal estáis? ¿No? Estáis bien, ¿no? Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Estoy muy bien. No sé por qué, porque hay días que estoy bien, hay días que también estoy muy bien. Y hay días que estoy de puta madre. O sea... Pero hoy estoy bien. Hoy estoy bien, sin más, sin más. Entonces, pues claro, pues yo me estaba pensando... ¿Vale? Ya habéis visto esto, ¿eh? ¡Magia! Y ya está, ya está, bueno. Pues nada, habéis visto supongo que en el título del vídeo que voy a hablar sobre... Sobre, bueno, sobre los Pokémon, estos dos cojones, ¿no? Sobre la isla Armadura. Tengo aquí mi Nintendo Switch, pero estos no son los Joy-Cons buenos. Los Joy-Cons buenos son estos de aquí, patrocinados por Astral Chain, como se llaman el juego de cojones, este. Y Mercadona, bebed muchos zumitos. Mercadona también patrocina este... Vale, igual. Ah, y muy importante, hay que desinfectarse. Hay que desinfectarse siempre, siempre. Always desinfección, 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 porque el coronavirus, pues, nos va a matar a todos. Así que, pues, hay que curarse. Hay que... Hay que curarse y ya está. Ahora, y hay que matar a todo el mundo. Uf, qué pelos, me tengo que ir a peruquería. Eh, le voy a llamar a mi peruquera. ¡Vero! No, ya está, digo. Tengo aquí lo de las notas, no sé si lo veis. Sí, esto es lo de las notas. Y nada, bueno, aquí tengo... Aquí tengo el juego, el Pokémon Espada. Se ha interrumpido la conexión. No me acuerdo ni qué tenía aquí. ¡Ah, bueno, claro! Tengo que elegir entre... Entre Bulbasur y Squirtle. Pues no sé. A ver, ¿vosotros cuál elegiríais? Porque yo, yo, yo no sé a cuál elegiría, la verdad. O sea, aquí... Eh, y bueno, no sé. Es que a mí Bulbasur siempre, tío, me ha gustado porque es como el marginado. Y a mí, las personas marginadas siempre me han dado puto asco. ¿Me he puesto la camiseta al revés? Ah, no, no, no me la he puesto al revés. Eh, si veis esto tan desordenado es porque... Porque esta camiseta la he utilizado para quedarme los mocos. Y nada, y porque soy un cerdo, ¿vale? Pero ahora me voy a poner en modo gaming, ¿vale? Aunque esto no esté conectado en ningún lado, ¿vale? Yo me voy a poner los casos así. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Estáis aquí jugando en directo? No me creo que esta mierda la vaya a subir luego, ¿eh? Voy a conectar de todas maneras la mierda a esta internet. Y voy a dejar de hacer el tonto y voy a hablar un poquito sobre... Lo que viene a ser la expansión, ¿no? La expansión ya, creo que tres minutos de introducción ya va bien. Ya va bastante bien. Y básicamente el juego, o sea, la expansión, me ha sorprendido muy, pero que muy, muy gratamente. Yo pensaba que iba a ser una puta mierda. Y pensaba... Y es una puta mierda, pero... Que tiene sus cosas. Es decir, la isla es bastante más grande de lo que me imaginaba. Yo pensaba que iba a ser una zonita de mierda con un frente batalla así modificado. Espérate el trípode, tío, que está torcido. Es que el tipo de ese me cayó y está como un poco así... Vale, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué me va a salir. Ya no sé ni lo que intercambio, tío. A ver qué me dan. ¡Oh, una mierda! Un Krogant, un Krogant, un Krogant, un Krogant. Vale, no sé cómo se pronuncie. Krogant, un Krogant, un Krogant, un Krogant. Claro que sí. Está bien, ¿eh? Está bien. Vamos a hacer otro intercambio mágico, a ver qué sale. El Sex Gun. Está el Wubat. Wubat. Vamos a poner el Wubat, ¿verdad? Wubat. Aquí hay, bebé. Y claro, a ver, bueno, tengo que ver, a ver, a ver, a ver cuánto... Hostia, está subiendo el azúcar. Esto es una mierda, ¿eh? Vale, vale. Y entonces, pues, yo, claro, yo tengo que deciros... Yo voy a intentar a ver si puedo salir. Ah, sí, sí que puedo salir, sí que puedo salir, perfecto. Entonces no voy a perder ninguno de los... Tarro de especias. Vale, muy bien. Yo he echado de menos, a ver, que está muy bien porque, a ver, han añadido muchos Pokémoncillos. Entonces, pues, yo estoy contento, estoy feliz. Estoy feliz porque han añadido Pokémoncillos, han añadido unos cuantos. Por ejemplo, yo he echado de menos a Abra, que, diga, o sea, a la cazada es uno de... No de mis Pokémon favoritos, pero sí, por ejemplo, Tauros, han puesto a Tauros, que más, quien menos sabe que Tauros es uno de mis Pokémon favoritos de la existencia del mundo. Vamos a ver qué toca. Y, bueno, han añadido algunos Pokémoncitos, cosa que estoy, pues, agradecido, o contento, o como lo queráis decir. Y, ¿esto qué coño es? No sé ni qué Pokémon es. ¡Ah, un Ribombie! Ribombie. No sé cómo se pronuncia, tío. No sé ni cómo se pronuncia la mierda esta. Pero este creo que ya tengo un Ribombie. Sí, claro que lo tengo. Lo ves, como lo tenía. Yo voy a poner este. Este lo voy a poner. Soy demasiado mongolo, ¿eh? A ver, one second, please. Ahora voy a el Fomantis este. Voy a intercambiar. Y ahora os iré hablando, o sea, iré campeando un rato y os iré hablando de lo que me parece el juego en sí. O sea, el Pokémon Espada y el Pokémon Suido me parece más un... No sé cómo llamarlo. Porque tampoco no me parece, no me parece mal juego, ni mucho menos. O sea, me parece muy buen juego. Lo único que a mí, pues, realmente me ha mini decepcionado. Porque yo me esperaba un poquito más del juego. Me esperaba, por ejemplo, la longitud del juego. Me esperaba más, la historia me esperaba muchísimo más. Pero de lejos. Pero no puedo decir tampoco que haya sido un mal juego. Porque entonces estaría mintiendo como un bellaco. No es un mal juego. Para nada. No es un mal juego. Pero para nada, 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 nada. Pero sí que esperaba yo... Pues más. Esperaba más, sinceramente. Esperaba más. Y ya está. Ha sido, pues, básicamente, pues... Unas expectativas que no se han cumplido. Básicamente, son unas expectativas que no se han cumplido. Y como no se han cumplido, pues... Pues me quedo yo así con un poco, pues, con... Con la cara de... 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 De tonto. Diciendo, joder. Yo esperaba o tenía las expectativas aquí. Me han dado a... Me han dado esto. Bueno, quizá, pues, es un fallo de percepción mío, ¿no? Quizá, pues, tendría que haberme lo tomado de otra manera. Tal vez te tendría que haber dicho... Escucha, Edu, te estás emocionando. Tú... Esperas una cosa y se te va a dar otra muy diferente. Y, claro, entonces, pues... Eso es lo que ha pasado. Es un error, es un fallo de expectativas. Y ya está. Ha sido básicamente eso. No... No hay que achacarlo a nada más. El juego... El juego en sí no es mal juego. Es un juego de Pokémon. Es un juego... Es un juego que... Que bueno, que... En sí está... Bien. Pero... Y... Pero bueno. Ahora hablando más concretamente de la expansión. Que creo que más de uno, porque como no lo he matizado, creo que más de uno habrá dicho... Ah, este está hablando de la expansión, ¿no? Y... Y entonces, pues... Pues no. La expansión está... Bueno. Cuesta 30 euros ni de coña. Esto ya os lo puedo asegurar. Esto no cuesta 30 euros ni... Ni aunque me paguen para decir que cuesta 30 euros. Esto sigue costando 30 euros. Es que no cuesta 30 euros ni de coña. ¿Vale? También hay que decir que hay que esperar a la segunda parte. Quizá esto, pues sí que cueste 5,99. Lo puedo... 5,99, pues... Vale. Puede ser. Puede ser que cueste 5,99. Pero ya os aseguro y ya os digo yo... Que esto de aquí... Esto que estoy yo jugando en mis manos... Que está muy bien. Que el paisaje está muy mejorado. Todo en sí... Bueno... Está... Es bonito de arrabiar. La isla que han puesto está muy chula. Es mucho más grande de lo que yo pensaba. Aún así, tampoco es bestialmente más grande. Es grande a secas. Pero... Pero... Pero que no cuesta 30 euros. Vamos a esperar también a la segunda expansión. Vamos a ver qué está pasando en la segunda expansión. Vamos a ver qué... Qué... Qué vemos en la segunda expansión. Y... Y bueno... Básicamente será eso. Esperar a ver qué ocurre. Y cómo nos lo... Y cómo nos lo venden. Que esa es otra. O sea... Aquí tenemos que estar esperando a ver cómo nos venden el producto. No quiero contar porque yo tampoco soy muy fan de que me contéis y de que me cuenten spoilers. Así que... Pues podría deciros... Esto es así. Esto es asá. Esto... Bueno... En fin. Pero no... No voy a contaros spoilers. No voy a contaros lo que... Lo que ocurre o lo que ha ocurrido. Porque... Porque entonces pues... Mataría un poquito lo que es la... La vivencia. Y eso creo que lo tiene que vivir cada uno. Y para eso hay directos. ¿No? Pero sí que pues... Puedo echar en falta. Y puedo decir cosas que a mí me hubiese gustado. Encontrar en internet. Y por ejemplo hay una cosa que no me termina de convencer nada. Que es por ejemplo que yo no pueda cultivar las vallas. O sea... De momento yo tampoco he leído nada. No se puede cultivar vallas de momento. No se puede cultivar vallas. Cosa que a mí me parece pues... Un poco... Joder. Un poco... Hostia. Se pueden cultivar vallas hasta en el Pokémon. Es puto esmeralda. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Deja de tocarme los huevos. Y... Y... Déjame cultivar putas... Putas... Eh... Putas vallas. ¿Sabes? Eh... Han puesto los Boguri. Los Boguri. O como coño se llame. Cosa que se agradece. Pero aún así pues... Pues coño que se espera un poquito más. Creo que han mejorado bastante más la... La crianza. Es decir, ahora es más fácil subir de nivel. Porque me han dado una especie de... De medallita o algo así. Y vale. Me acaba de salir un... Un Tentacle. Pues... ¿Qué quieres que te diga? Y... Y poco más. Tampoco tengo mucho más que decir. Que tengo que ir a comprar... Que tengo que ir a comprar el Velozbol. Han añadido una especie de piedrecita también. Han añadido una especie de piedrecita así muy simpática. Eh... Y... Y te sirve pues para... Para... Para pedir uno que te pique voltios. Básicamente. Vamos. Que la primera zona silvestre... No la va a utilizar ni el Tato. Eso ya os lo puedo asegurar. Que no... Que es que no va a utilizar... Ni el Tato. La... La antigua zona silvestre. Es que no la va a utilizar nadie. O sea... Es que ya... Ya me lo debe venir. De hecho voy a ir ahora a dar una vuelta. Por ahí. Pero yo creo que esa zona silvestre... No la va a utilizar nadie. Un escarbone. Bueno. Tengo el Pokémon... El Pokémon escudo todavía sin empezar. O sea, sin empezar no. Creo que llega a la zona silvestre y de esas cosas. Pero ya está. Pero... Es que es que es algo bonito. Es que no sé qué voy a hacer con esto. ¿Por qué? No sé, tío. Voy a coger el mapa y me voy a pirar a la otra zona silvestre. Y a ver, porque... El juego se ha actualizado, pero yo creo que no sé si se ha actualizado solamente... No lo sé. Es que esto habrá que buscarlo por internet, supongo. Bueno, lo vamos a buscar también por internet. Vamos a ver qué hay. Bueno, voy a buscar yo. Pues primero voy a entrar en las Analytics de... De esto... ¡Hostias! ¡Hostias! Bastante mal, ¿eh? Bastante mal. A nivel de suscriptores, bastante mal. Pero bastante, bastante mal. O sea... Desde ayer por la noche, apenas... ¡Buah! ¡Buah! Muy mal esa. ¡Joder! ¡Uf! Ahora mismo ha sido un poco doloroso lo que acaba de ver. Acabo de leer un comentario muy bueno Ay Es verdad voy a coger voy a abrir esto porque Voy a coger un comentario muy bueno Si te fijas Si te fijas En la parte de Más abajo Lo resuelve Paso a paso Y en el montero tío anda Cierra la puta boca Y en el montero Que me tienen negro Pero bueno Bueno y poco más chicos O sea tampoco Tampoco quiero extender mucho más Ya llevo 17 millones de tacos aviolando Y es eso Así que ya está Vale un beso Que tampoco voy a alargar mucho más Total esto puede ser mini podcast o lo que sea Vale adiós